La música y el cóctel fueron los encargados de dar apertura a la celebración del lanzamiento del Instituto Nacional de Oftalmología INO, ubicado en la calle 127A número 753, al norte la capital de Colón. Así, la noche del pasado 21 de marzo, los especialistas de la salud visual pudieron conocer estas nuevas instalaciones y compartir la alegría de la doctora Marta Luz Duarte, quien de manera simbólica cortó la cinta al mismo tiempo que expresaba sus más sinceros agradecimientos a la junta directiva, sus colaboradores, amigos y familiares, quienes como ella, afirmó, fueron las personas que hicieron posible que el sueño se hiciera realidad. La sociedad es una sociedad anónima, hay varios inversionistas, inversionistas privados, pero también están en ellos varios oftalmólogos, más o menos es un grupo de 20 oftalmólogos los cuales hacen parte de la clínica y que son los que finalmente van a ayudar a mover básicamente los centros de diagnóstico y las salas de cirugía. La innovación llega para los oftalmólogos colombianos, representada en un edificio de alta tecnología y en cada una de sus divisiones como óptica y farmacia, unidad de diagnóstico, servicios integrales, consultorios, sala para cirugía de catarata y cirugía vitreo-retiniana y salas de espera. Estamos en capacidad de atender toda la patología ocular y una cosa más interesante, somos la única institución en poder atender con la última tecnología la patología orbitaria, tanto tumoral como traumática. Contamos con una sala de cirugía específicamente diseñada para atender patología orbitaria, tanto de trauma como de tumores. Entonces estamos en capacidad de atender todas las enfermedades oculares, así como también los problemas de refracción, que son el común denominador de todas las personas. Finalmente, la invitación a asistir y a ser parte del Instituto Nacional de Oftalmología la hizo el doctor Mauricio Latorre. Esta inauguración, como les dije, es una invitación cálida, es simple y sencillamente el trabajo que llevamos haciendo desde hace 3, 4 años, cuando nace por parte de un par de oftalmólogos, cuando nace la unión de unos industriales que quieren hacer patria y al unirnos nosotros los oftalmólogos, lo que pretendemos es que en medio de estos 3 años, que ha sido un trabajo esmerado, concienzudo, respetuoso con la sociedad y creando empresa para Colombia, hemos llegado a una empresa grandísima, hemos llegado a un Instituto Nacional de Oftalmología en el cual nos va a brindar una excelente oportunidad de atención de pacientes. Adicionalmente, quiero invitarlos a todos, tanto oftalmólogos, como otómetras, como empresarios que quieran venir y asistir aquí a ser atendidos o a traer pacientes, por favor, no lo duden a hacer y bienvenidos. Para más información, visite a www.inocolombia.com o vea la galería del evento en www.grupofranja.com. www.inocolombia.com